Llevan una escoba en la mano que ahora nos enteraremos a ver para qué la van a utilizar. Una olla de colla, una babusha de una vieja, un abrigo de peorito, una rueda, una bicicleta y una palanca nozada. Seguro que si quitamos tanta basura, encontraremos un tesoro. Vamos a limpiar, vamos a limpiar el coelhán. ¡Aquí tiquitiquitita frío, aquí tiquitiquitita, que la voz trae una rata, porque no se puede aguantar. ¡Aquí tiquitiquitita frío, aquí me voy a coberla, que yo fin la coloco enfermo, a que el agüita salga más perra. ¡Aquí tiquitiquitita frío, aquí tiquitiquitita, que me encanta maravilloso, que tú vayas en collo a limpiar. Bueno, el terminado de rodillas, el rodillo del terminado. ¡Humano! 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 ¡Humano solo fueron testigos, de guerra y de miseria! ¡Cuántas cartas le llegaron, sin saber cómo leerla! Tu firma, una huella sin nombre, tu vida misma, una lesión, tu clase, tus hijos, tu casa, esa fue la escuela que el mundo te dio. Ahora tiene quien te enseñe, a poner con letras tu nombre, tiene bebé para casa, compañero y profesores. Ya no puedo, me he pensado, que tú viste un film al triste, canté de morirme sin saber, yo prefiero morir delante de un pupite. ¡Humano! 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 La mujer capitana es señora, tiene elegancia en tu nido, le sobra gracia y salero, belleza y poderío. Es madre, es madre, abuela y amiga, que más piropo puede pedir, si ya con hacer gaditana, te sobra chiquilla para presumir. Me maquilla con la espuma de las olas de tu bahía, me veina con brisa de playa, tú que el mañana de mi día, te soñé, tuve yo, me haces de mujer gaditana. Eres niña la más bella flor, la que llevo clavada y en mi corazón. Yendo, corriendo de calle a San Fernando, se encontró un camionero ahora en el campo, muerto de hambre y con pinta de guardo, le pidió un bocadillo y fue ayudando. Y para la autopista, tiró el camionero y otro ajelito rojo le pidió fuego, un ajelito verde, el camionero dio con la sorpresa, que le pidió el permiso y todos los papeles, la furgoneta. Busco piezas de oro y monedas de plata y nada más que me encuentro mucha chatada, botas y sillas, yo te lo juro, que esto no es la bahía, que es una tienda de vente duro. ¡Gracias! 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 Y soña todos los días, se pega siete bolsas de chuchería, mi mareña anda con dos barrigas, me pone chorro, le sube la hormiga, tanto come gomita, con la peliculita, cuando va y caga, del azúcar le sale la almorraña, agarra piñata, busco piezas de oro y monedas de plata, y nada más que me encuentro mucha chatarra, botas y sillas, yo te lo juro, esto no es la bahía, que es una tienda de vente duro. Quiere quitar la ñe de la escritura, para las navidades de la que bulla, Seguirá el ano viejo con los recuerdos, y desde el nuevo ano será su vento, el ano del niño, el de los abuelos, el ano serbante, el ano contra el fuego, feliz cumpleano, hasta el ano que viene ya no va frío, los anos van pasando y los de la ñe huele a podrío, busco piezas de oro y monedas de plata, y nada más que me encuentro mucha chatarra, botas y sillas, yo te lo juro, que esto no es la bahía, que es una tienda de vente duro. Ya ha llegado Pocorri. ¡Vamos, Madre! ¡Vamos! Con una canción, vengo yo a cantar, es una ilusión, vea mis sueños son, una realidad. Siempre yo soñé, por estar aquí, siento tu calor, estos buzos ya cantan para ti. Luzar, limpiar, esa es mi profesión, para encontrar tesoros y suciedad, en el fondo del mar, a la caleta vamos a mariscar, a coger moros con las cosas así, que allí vimos a San. Cuando llega carnavales, todos se van a comprar, a frica y al mercado, na, cositas de carnaval, vendrá yo, estoy trabajando, aquí en el fondo del mar, me encuentro miles de cosas, que me sirven pa' un nifrar. Bajo del mar, bajo del mar, encuentro botas, el niño, lo que quiera más, que vaya al suyo, que a la bahía y no cantonar. Un día fuimos a la residencia, porque tú me hizo brillar, solo yo, que va a partir, oye, el hijo de púdago, más agüero que un colabón. Llego en la T.C. y me preguntó, ¿y te duele, te duele, te duele, te duele, te duele? No, espérate un momentito, que voy por la pinza, poné otra y no la rota a FLE. ¡Se ha desmayado! No, pilla, es que cada vez que escucho la palabra FLE, me entasté la de sueño. ¡Se ha desmayado! Me encontré buceando en la playa, un bichito que me miraba, no me quitaba bajo de cima, la piraya me flaqueaba. Me fui aleando tranquilo, me siguió por dar furritivo, la barriga se me soltaba, y hasta el caco se me españaba. A solas con un tiburón, a solas solo él y yo, a solas entonces recordé, que se magia no pida el papel. Porque va a poder a volar, veo algo que ha disfrutado, me acepto y lo miro, pero no sé lo que es. Yo lo corro entre mis manos, no es a mí, no tengo cuidado, y en el agua yo lo vuelvo a poner. ¡A ver, arriba! Es algo extraño, no se puede soportar, yo no sabía que existía ese corán. No es duro, es algo blanco, no está quieto, esto que es. ¡Esta delicio! ¡Que se me ha olvidado el papel! ¡Ay, pobre de mí! ¡Se enamoró de mí! ¡Y tiene más pelo que chita, no se afeita! ¡Qué digo más raro, más la suerte! ¡Y encima tiene colita! ¿Tiene colita? ¡Ay, qué arrepiente! ¡No, no! ¡Como esa es la Petróleo! ¡No! ¡Es la Sirenita! ¡Maldita sea esa sirena, que no me deja vivir! ¡Va a correr alante de la piedra, que no me deja siquiera salir! ¡Y ya quiere que le cante tu prepasodo, y me pide hasta el concurrir! ¡Y yo le digo, ya sabe, cómprate con patín! ¡Mira qué fea, qué mala ayuda tiene! ¡Se le caen las llamas, con el cajón y te andiñas! ¡Una herediosa, del fondo de los males! ¡Tú eres la Tamara, dentro del aguapar! ¡Sé que el repertorio ha llegado al final! ¡A mi coprilla se va pa' la mar! ¡Te digo adiós, llego febrero, caño más! ¡Si, ya nos veremos por cualquier lugar! ¡No sientas pena, ven a disfrutar! ¡El corazón, a ti de un nuevo carnaval! ¡Nos vemos en la vida, en otra velada, en Santa María, cantando en la plaza! ¡Nos vemos en Punta Edo, en la Mirandilla! ¡Sabe que te espero, mi vieja tazita! ¡No vemos en la puta, en el mentidero, en la taza mina, o en el padrillero! ¡Que en esa cantera, la gana no falta! ¡No menos preciarla, que hay que levantarla! ¡Si, ya nos vemos en la primera vez! ¡Suscríbete al canal!